Familia, vamos al lío, ¿no? Familia, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí que absolutamente estamos en un nuevo episodio de la serie del Mallorquita, vamos a darle duro, Mallorquita, Mallorquita, vamos con todo, vamos muy bien, la gente está muy contenta con el equipo en general, os ha gustado el cantrero que hemos subido, que estamos intentando darle oportunidades para que siga progresando, la verdad que si siga así tiene muy buena pinta para el futuro este expósito, ojalá, el hermano parece que no tanto, pero bueno, es lo de siempre, el hermano bueno y el hermano malo, ¿no? Vamos a ver en el día de hoy cómo nos va, familia, los partidos que se vienen, jugamos contra la Real Sociedad, y sin más dilación yo creo que podemos empezar con una buena roda de prensa pre-partido para intentar motivar al equipo, ¿tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Por supuesto, si hemos ido hablando, ningún equipo os ha ganado los últimos 5 partidos, esperáis prolongar la racha, hay un motivo por el que estamos invictos y es que estamos jugando muy bien, y finalmente os dicen cómo piensas plantear el próximo partido, pues jugando bien, sin más, están todos muy felices, eso es importante para que no se quejen, para que estén contentos, así que a seguir así. Algo que no he hecho y que quiero hacer todos los comienzos de temporada es irme a finanzas y ver por aquí, esto creo que se miraba aquí, ¿no? A ver si hay algún jugador que no esté contento con el contrato. Ramírez es uno, ¿vale? Vamos a mirar si hay más. También está por ahí Sastre, quiere una mejoría, Bava también quiere una mejoría, Bava también quiere una mejoría, y por aquí ya está. Así que como quieren mejorías de contrato, familia, vamos a negociar con todos ellos. Es algo que no he puesto como tal, como regla de la serie, pero creo que podríamos ponerla, así que lo editaré a partir de ahora, lo tendréis ahí puesto como regla para mejorar aquellos o sus contratos si nos lo piden, ¿vale? Es como la manera con la cual ellos quieren seguir trabajando en el equipo de mejor manera, ¿no? Vamos a ponerle 5 años, no vamos a intentar blindar a Febas para que se quede todo lo que podamos, ¿no? Ahí estaríamos con la cláusula, en principio ignoramos, bien, no quiere cláusula, genial, y el sueldo nos da a elegir. Vamos a ponerle 23.000, igual es poco, ¿no? Es justo, let's go, pues le pensaba dar más, ¿eh? Bueno, pues ni tan mal, ya está contento, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí, chavales? Creo que Febas es el que estábamos abajo que quería mejor contrato, Bava también. Tanto Febas como Bava son los que sostienen el centro del campo, son los ejes por los que, pues, el engranaje al fin y al cabo funciona, o se mueve. Importante, tiene 75, a ver si cuela. Let's go, bien, bien, el otro era clave. Duración 4 años, me parece bien. Seguimos con la cláusula, quiere cláusula, vamos a hacer contraoferta, vamos a poner 28. A ver si suerte, vamos ahí, bien, ahí está. Bueno, 28.000.000 no es mucho, ¿eh? Cuidado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y el tema del sueldo, vamos a ponerle 17. Yo creo que 17 está bien, ¿no? A ver qué nos dice. Es justa. Bueno, pues ahí estaría renovado también Bava. La verdad que todos están prácticamente contentos, ¿no? Sastre, me queda Sastre y Ramírez, creo. Sastre, en principio, estábamos viendo para mantenerle, ¿no? Ya has negociado un nuevo contrato con este jugador. Ojo, ¿eh? Pues está rayado, ¿eh? Está rayado, pero bueno, es lo que hay. Y finalmente Ramírez. Vamos a negociar a Ramírez, a ver si podemos mantenerle. En el momento es el tercer portero, familia. Quiere ser promesa, me parece bien. Vamos con el tema de la duración, 4 años. Me parece bien también. Vamos con el tema de la cláusula, quiere 2.1 millones. Voy a subirse la... Aceptar, tío, 2 con 1. Si nos pagan 2 con 1, pues que se vaya. La verdad que tampoco me rayo, teniendo en cuenta lo tenemos en la cantera de porteros, ¿no? Contraoferta, modificamos, quitamos la prima y le ponemos 3.000. Quiero que 3.000 está perfecto, ¿no? No es lo que esperaba, pero aceptan. Pues ya está. Tenemos todo el problema de los contratos resueltos. Y ahora sí que sí, vámonos contra este Real Sociedad. De cara al partido, familia, pues si veis un poquito cómo está la movida. A ver por aquí cómo está el equipo. Están todos bastante bien en general, ¿eh? Todos muy contentos. La verdad que la rueda de prensa ha funcionado, así que no hay nada más que decir. Vamos a darle, chavales. Familia, aquí estamos. Mallorca, Real Sociedad, jornada número 6. Estamos muy bien en el momento. Creo que invictos en la liga. Así que vamos a ver si la cosa continúa con este mallorqueta que va aspirando a todo. Por parte del rival tienen a Ramiro de portero, el Tongen, el Ustondo, Almeida y Bel. En el centro del campo, Merino, Sangali y Zubeldi a bandas para Oriol, Zabal y Porto. Y arriba, Zeko, de delantero. ¡Lol! Este partido es importante, ¿eh? Vale, vamos, seguimos, chavales. Bofadillo. Qué bien, Pozuelo. Se viene. ¿La tienes? ¡Uh! Final del partido, chicos. Tablas en el marcador. No ha podido ser. Hemos peleado hasta el final, pero nos hemos llevado un empate. La Real ha jugado francamente bien. Y bueno, ya no se puede ganar siempre, porque ni mucho menos nosotros esperamos a Champions, ¿no? O sea, que el objetivo es permanecer en la mitad de la tabla, más o menos. Y vamos de inicio increíble. Así que avanzamos. A ver qué se viene por aquí, chicos. Vamos a parar. Vamos a meter por aquí entrenamiento a la cantera. El último entreno fue el de Fuentes y el Castellet este. Vamos con Febas y Balgen. Y Espósito, que asoma también por ahí. Pues ahí está. Le damos candela. Ahí veis la subida de los chavales. A Espósito hay que mejorarlo un poquito más, porque aún tiene 62 de media. Cuando llegue al menos a 70, entonces pensarían ponerle titular o suplente. Pero de momento es que es muy complicado. Tiene muy poco nivel, ¿no? Llega no geo, chavales. Este no tiene muy buena pinta. Este tampoco. Vamos con este tampoco. Este tampoco. Este, Roberto Cano. Roberto Cano. Mira, me lo voy a llevar y luego vamos a ver qué tal. 200.000 de valor. No está mal. Vamos por Italia ahora. Ya han salido un par de italianos interesantes. Y un mamá, Tomaso. Mamá, Tomaso. Pinta bien, ¿eh? De estos, nada. Jole, en Italia suelen salir muy buena gente. Vamos a ver por España. Me lo voy a llevar y le echamos un ojo, pero no tiene muy buena pinta. Este tampoco. Este tampoco. Y este, yo diría que sí. José Cruz, ¿no? Ahí están los nuevos canteranos. Vamos a echar un ojito por aquí a ver lo que nos llega. En lo que viene siendo la academia. A ver cómo están luego. Por el papel. Es que este Valerio Espósito, tío. Me lo quiero quedar porque es el hermano, tío. Pero por lo demás... Ahí, ahí, ¿eh? Vale, aquí veis un poquito el resto. Vale, vamos a ir viéndolos un poquito con más detenimiento. Este creo que es extremo. De regate, ¿qué tal va? Regate. Tiene 50. Muy poquito regate. Muy bajito. Tiene el potencial bajo. Nada. No me lo quedo al final, ¿eh? Y Valerio Espósito porque es el hermano. Si no, no me lo quedaba, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? De hecho, Valerio, estoy por subirle y cederle. ¿Cómo lo veis, tío? Ah, no puedo todavía. Tiene candado. Cuando cumple 16, entonces sí, ¿no? Pues cuando cumpla 16, le subimos, le cedemos. Y así nos quitamos de tener que entrenarle. Porque ya sabéis que si tiene potencial... O bueno, aún así no le entrenaría igual. No sé, ya veremos. A ver, ¿eh? De momento le voy a entrenar para que porreverse un poquito más. Pero yo creo que lo vamos a ir cediendo, en verdad, ¿eh? Y del resto... Este es que es muy lento. El regate también lo tiene muy bajito el regate. Nada. Este tampoco me lo quedo. Vale. Aquí tengo el lateral izquierdo, extremo izquierdo. Más o menos. Javier, más o menos extremo. Ahí está. Más o menos, ¿eh? Este de aquí, el Giuseppe Costa, ya lo hemos visto varias veces. No tiene mal regate y tal. Tiene muy buen potencial, así que de momento me lo quedo. Este extremo es muy lento. Es muy lento. Y regates es mejor que los otros. Un potencial bajo muy bajo, tío. Y 17 años ya. Es demasiado lento para mi gusto. Nada, no me lo quedo. No me lo quedo. De momento me quedo lo que veis ahí en pantalla, chavales. Bueno, no ha estado mal. Algo ha llegado, ¿eh? Ya sabéis que esta serie está un poquito más exquisito con el tema de los canteranos. Tenemos gente que sea mejor. Pero bueno, 7 semanas lesionado, tío. Calibur, uf. No está siendo importante, pero desde luego jode que se les sigue tanto tiempo un jugador, ¿no? Y en la oficina jugar es como un proviso internacional y por aquí nos llega a última hora... Vale, quiere jugar, Teixeira. Yo creo que sí. Le podemos dar minutos contra un Sevilla. Que tras el empate frente a la Real estamos ahora novenos. Salimos de zona de Europa. Y jugamos contra un Sevilla que está colocado decimosegundo, ¿eh? Cuidado que el Sevilla ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 3, ¿eh? Nos puede dar guerra, ¿eh? Pues sin más, vamos a darle, familia. Vamos a ver cómo nos va. Y a ponerme, creo, a la alternativa. Se va a diferenciar mejor. Y en dirección del equipo, en principio están todos bien. Teixeira ha pedido jugar. Vamos a poner este partido titular a Teixeira. Vale, vamos a ponerle titular que yo creo que se lo merece cuando nos piden y tal. Pues oye. Y Expositus va a 63. ¡Grande! ¡Vamos para allá, chavales! Partido, como digo, frente al Sevilla. Vamos a ver qué plantea nos llevan. Backlis de portero. Chilwell, Gómez, Diego, Carlos y Vidal en zona defensiva. Fernando, Suso y Jordán en centro del campo. Andas para López y Ocampos. Y arriba De Jong en punta. Contra un equipo mal a Real que nos lo ha puesto muy complicado. Ahí no había mucho que hacer. A ver qué tal contra el Sevilla, que arranca fuerte. Cuidado De Jong. Bueno, De Jong mientras la centre. Pero espérate que esa es buena, ¿eh? No hay nadie ahí. Me vuelve. Ay, este Fernando es bueno, ¿eh? Se posiciona bien. Grande, Febas. Cuidado. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Moyá! ¡Qué bueno es Moyá, tío! ¡Qué pedazo de portero tenemos ahí para al menos un par de años, por lo menos, eh! Cuidado el tiro. ¡Qué Moyá! ¡Vamos, Lago! Casi. Es que está costando mucho sacarla, ¿eh? Está la presión del Sevilla bastante alta y cuesta. Cuidado el tiro. ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo del Sevilla! Han tenido que sacarse la chistera un tremendo chicharro. ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo está este hombre y cómo nos lo explica? Cuidado la liada, chavales. Cuidado la liada. Sacalda de ahí, por Dios. Sacalda de ahí. Madre mía, madre mía, madre mía. Y Alex Vidal. La han recuperado a Alex Vidal, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena, Feba! Vamos, Lago. Vamos de ahí. Se viene. Ponla ahí. Es buenísima. ¡Vamos, Teixeira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está! Ahí está el empate, chavales. Grande Teixeira que nos pidió minutos en este partido. Dijimos, oye, pues ya que nos la ha pedido vamos a darle la titularidad. A ver qué tal lo hace en lugar de que sea suplente y salga de revulsivo como suele hacerlo. Y la verdad que la ha hecho fenomenal. Empatando el partido. Vamos que se puede. Vamos a jugarla en corto. Vamos a pedir por aquí el pase en corto. Que no se ha ido mucho de colgar balones. Y vamos a ver si tenemos jugada ensayada y va mejor. Vale, Leonardo. ¡Hay hueco, eh! ¡Vamos, Leonardo! ¡Ay! El tirito del zurdo. Vale, en corto. Eso es. Vamos con calmita. Vamos poquito a poco, chavales. Qué bien, qué bien la tocamos ahí con calma. Vamos, Saak. Es que no se cuela. Ahora sí, ahora sí. La tiene de Saak. ¡Gol! Ahí está el Mallorca que mete el 1-2 grande, el delantero. Que le está costando porque, desde luego, a ver, no somos aquí un Real Madrid que tenga que meter el delantero 20 goles o 30. Todos para todas las ligas obligatoriamente. Y Saak, pues, viene poco a poco a hacerse un nombre en el equipo. Se ha ido muy bien ahí de Diego Carlos en dos ocasiones ahí y se la robó al final. Y logró disparar al palo corto para hacer el segundo. Vamos, la presión ahí, Vadillo. Ojo, esta. Cuidado. ¡Victoria! Ahí estaría, chavales. Ganamos 1-2 al Sevilla. Bien. Una épica remontada. Al final, metiendo el segundo gol y último del partido con Isaac y logrando esos tres puntos que nos vienen espectaculares. ¿Veis ahí que ellos han dominado, han tirado más? Pero, bueno, al final, las ocasiones son lo que importa. Nosotros hemos conseguido materializarlas y ganar los tres puntitos. ¡Let's go! Vamos, Caña, ahí al plan A. Le damos duro. Simulamos. Ahí está la subida de Baba y de Febas. Que están una a punto el 76 y otra a punto el 78. ¿Qué más tenemos en la oficina? Nos dice en el chat de jugadores, agradezco el haber contado minutos Teixeira. Eres influyente, sigas y titán. Y tenemos por aquí más entrenamientos, chavales. Le damos duro. ¿Qué más tenemos? Baba. Este está como prisa internacional. Pues saltamos al siguiente plan, ¿vale? Le damos Caña ahí a Espósito que queremos chetarle a muerte. Y, bueno, suben algunas cositas a punto ya. Bueno, ese es el otro Espósito, tío. Encuentro contra el Zaragoza ahora, chicos. El Zaragoza, vamos a ver dónde se coloca, chicos. Zaragoza está colocado en descenso. No ha ganado ni un partido, así que este partido hay que ganarlo. Y sobradillo, entre comillas, ¿eh? Hay que ganarlo sí o sí, chavales. Y ojito al tema, porque no he puesto puntos. Vamos a ponerlos, porque venimos de ganar al Sevilla y de empatar contra la Real Sociedad. Así que nos vamos a la pantallita del competitivo. Y ya sabéis que por victoria son cuatro puntos y por empate la mitad. Por tanto, hay que subirle seis puntos. Tendríamos 18 puntos ahora, ¿vale? Que luego se me olvida y no lo metemos. Que, por cierto, metí los puntos que no metí al final del último partido del anterior episodio. Que cuidado con eso, que igual algún punto se me escapa y se lía. Vamos muy bien de momento. Vamos muy bien. Estoy contento con las cosas y os voy a proponer, ¿vale? Por los sliders, de momento tenemos puesto aceleración 48. Recordad que os dije que si el equipo supuestamente era un equipo que tenía que pelear por el descenso, por no descender, le pusierais 48. Si vuestro equipo era para quedar en mitad de tabla, 49. Y si el equipo era un equipo con el que tenías que pelear y ganar la liga, para hacerlo todo más real y más difícil, para que no os aburráis, 50. ¿Vale? Entonces, o lo veis bien que subamos de 48 a 49 y aprovechemos ahora que vamos contra el Zaragoza, que es un rival que no es demasiado bueno para tantear qué tal está la dificultad. Más uno por ahí, familia. Y ya que el Mallorca parece que está peleando por quedar en la mitad de tabla alta, le ve un equipo con posibilidades, pues tanteamos un poquito a ver qué tal. Lo veo por ahí, mejores modos carrera dice por ahí, mancho, más uno, más uno, más uno. Pues ya está. Lo dejamos tal que así y vamos a ver qué tal. Ya sabéis que tenéis los sliders abajo en la descripción o si estáis en Twitch o la Twitch, ponéis exclamaciones sliders y también aparecen. Vamos a darle al Mallorca contra el Zaragoza, que no me he equivocado. Vamos a ver qué tal un Zaragoza, que creo que es la primera vez que juego contra él, ya que ha extendido la temporada pasada a primera división, ¿no? La plantilla está bien, vuelve otra vez Pozuelo a ser titular y bueno, Salibur que está por ahí tocado. Sin más, vamos a darle. Como he dicho, señores, partido en casa. Es lo bueno, jugando contra un Zaragoza, a ver qué plantilla nos lleva. Ahí veis a Ratón de Portero, Clemente Lasure con Huitán... ¿Huitán, no? Huitán, sí, Huitán, lo digo bien, no se me va, se me va. Huitán y Delmas en zona defensiva, Guti, Ross, Ibekeme y Rakoyalipu, ¿ese quién es? Koyalipu, madre, estos nombres, tío, de verdad, yo a Digimario habrá sufrido, habrá tenido pesadillas para pronunciar el nombre de esta gente, ¿eh? El Papunashvili, madre, se va a quedar como el Papu, ¿eh? Y ya estaría, lo bautizamos como el Papu y Ferreira arriba en la delantera, sin más. Vamos a darle, chavales, cuidado, cuidado con la contrita. Vamos a defender, chicos, que no nos la líen, cuidado ahí. Uf, 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 bien ahí, Moyá, bien, grande. Cuidado ahí, se roba, grande, va, va, eso es, vamos para arriba. Tiene hueco, Lago, tiene hueco, Lago, demuéstraselo, eres de los más rápidos de la liga. Qué bien, Lago Junior, qué bien, Lago Junior. Me falta, ¿no? Vamos, Lago. Vale, bien, bien, bien salido de ahí. ¿Está buena? Me falta, tío, es penalti. Madre mía, madre mía, madre mía, y sé que ha atendido el terreno de juego por suelo, tío. Madre mía, tío, qué robo, qué robo, se habrá lesionado, ¿no? Se ha lesionado, tío, ya sabéis que cuando salen con tirita yo les cambio. Y váyatela, eh, váyatela, así gana Zaragoza, eh, así gana Zaragoza. Cuidado con James. Uf, madre, fuera juego, fuera juego, fuera juego, uf, salió fuera, eh. Creo que era fuera de juego, eh. El árbitro este es un canteo, árbitro, de verdad, cuántos, cuántos ya te están comprados, eh. Cuéntame luego que no me estoy enterando de la movida. Qué bien, Isaac, qué bien, Isaac. Desmárcate Lago, esa es buena, esa es buena, esa es buena. Ponla en corto, qué buena, uf, sacarla. Vamos, Valde, en grande, pelea la Teixeira, ayuda un poquito. No, no, mulla, 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 qué paradón. Esa es. Seguimos subiendo, equipo, seguimos subiendo. Desmárcate, Isaac, qué buena, qué buena. La tienes, la tienes, vamos. Vamos, ahí está, ese es el gol de Isaac, ese es el gol del 9 que quiere el Mallorca. Qué partido sufrido, chaval, el Zaragoza dándolo todo. A punto de meternos uno, se la están jugando al máximo porque no han metido todavía ni una victoria en su casillero de la liga. Y ahí está Isaac como 9 puro que es la... No, qué pase, Leonardo, es ese de mierda. Leonardo, que la habíamos sacado con trabajo duro y la han liado de una manera. Uf. Garay no la ha robado, tío, me he puesto al lado y le ha hecho ahí como un giro ahí alrededor del jugador. Qué mal, Garay, ya sabía que haberla robado, tío. Qué pena. Venga, se puede, se puede, chicos. Vamos ahí en la pelea. Fíltrala, Murawski, fíltrala, qué buena. Se mete Isaac, con la en corto, ahí está, vamos. Ahí está mi mallorqueta, let's fucking go, 2 a 1. El Zaragoza no va a venir a casa a meternos un gol, no me da la gana. Grande el Mallorca, grande Teixeira, que aprovecha y coge el testigo que lo ha dejado Pozuelo por la lesión. Y nos pone el 2 a 1, grande. Vamos ahí, victoria al Zaragoza de Diju y Mario. Que no puede contra nosotros y que nos da tres puntitos para nuestro casillero que vienen perfectísimos. Seguimos sin conocer la derrota, pero con el cambio del aire ya os digo que se van a venir algunas cuantas. Porque veo la dificultad que ha aumentado notoriamente, sobre todo fijaos que era un Zaragoza. Que está en el pozo, que no había ganado ningún partido y nos lo ha puesto muy pero que muy difícil. Ya os digo que se va a notar. Yo me estaba viendo ya que me apetecía meterle ese cambio y la verdad que coincido en que, bueno, que ha sido una buena decisión, ¿no? Pozuelo lesionado 5 días. Bueno, al menos no ha sido grave, menos mal. Vamos por aquí el sistema de entrenamiento. ¿Qué os parece si le quito entrenos al hermano, tío? El hermano en cuanto podamos le subimos ya que tiene 61 de media y aprovecho este entreno para darle al hermano bueno. Creo que sí, ¿no? Creo que sí que lo voy a hacer, tío. Tiene laterales a central... Este está en central y laterales. Laterales. Aquí está, el bueno, tío. Y le damos... Creo que son tres sesiones de entrenamiento para chetarle lo antes posible, tío. Ahí está el entreno de esta semana con Expósito en uno de sus entrenos que queremos subirle lo antes posible. Cuando tenga 70, ya os digo, va a empezar a ser ya titular casi, ¿eh? De momento va a suplente y, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Partido contra el Alavés, chicos. Vamos a ver qué tal. De momento nosotros estamos cuartos, chaval. Madre mía, el Alavés a ver dónde anda. Alavés está en el decimoquinto. Va mejor que como va el Zaragoza. Pero cuidado, ¿eh? Que el Alavés no se puede poner muy difícil y encima jugando en su campo. Sin más, vamos a darle candela. Vamos a jugar. Vamos a Pozuelo que ya está recuperado para darle caña al partido. El resto del equipo está apto, está con ganas, con ilusión de buscar otros nuevos tres puntos. Sin más, a Mendizorroza ganar, chavales. Familia lo ha dicho, jornada 0-9. Jugamos en Mendizorroza, un estadio que yo creo que va a hacerse notar y va a hacernos las cosas muy complicadas en este partido. Donde ese puntito del aire, créeme, que se va a notar y mucho, ¿eh? Pacheco Deportero, que está ahí sonando para el Betis. Nouri, La Guardia, Navarro y Benkovic en zona defensiva. García, Pina, Sainz y Rioja en centro del campo de bandas. Y Linsen con Pérez en la delantera. Vamos a por ello. Hay que explicárselo ahí a la vez. Qué bien, lo hago, qué bien. Qué buena esa. Ojo, Pozuelo, que tiene todo el hueco. ¡Vamos, Pozuelo! Qué bien, qué bien, qué bien. Desmárcate, Pozuelo. ¡Ah! El nuevo Teixeira me encanta, ¿eh? Tanto Teixeira como Pozuelo son muy buenas opciones ahí. ¡Qué bien, qué bien gestionado! Se viene. ¡Eh, penalti, penalti, penalti! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Venga, va, chavales! Hay que meterlo, ¿eh? No sé si le echarán roja, no. Ni amarilla siquiera. Pozuelo la tienes, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, chavales. El primero del Mallorca. Golito de Pozuelo. Que no titubea, no se pone nervioso. Y aprovecha la pena máxima para adelantar al Mallorca en campo rival. ¡Eso es! Grande, grande, grande. Vamos de nuevo arriba. Aquí SAC no tiene apoyos. Bien, Pozuelo. Puedo hacer la cobertura muy rápido. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Se viene? ¡Vamos! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué bueno es Pozuelo, tío! ¡Qué bueno es Pozuelo! Doblete del media punta. Golito de penalti. Ahora un golazo con pierna izquierda colocado. Al palo para intentar meter ese gol. Para vencer a un Pacheco que había hecho una muy buena primera parte. Pero que ya se encaja dos goles. ¡Vamos ahí! Dale, Cebas. Y será complicado para Isaac. Pero mira, mira, mira cómo la lucha, tío. Es que lo bueno que tiene Isaac es que tiene mucho físico, tío. Y es muy rápido. Para el físico que tiene Isaac, pocos jugadores hay que tengan tanto físico y sean tan rápidos, ¿eh? Y creo que en el futuro nos puede dar mucho. ¡Oh, uf! ¡Cuidado! ¡Qué golazo de ahí a la bestia! Es que el Lucas Pérez este es muy bueno, tío. Es que este hombre es muy bueno, ¿eh? Pues ahí está, ¿eh? No han hecho prácticamente nada y consiguen el 1-2. Cuidado, familia. Como nos durmamos, nos cae el empate, ¿eh? Vamos tocándola, chicos. ¡Qué bien, Isaac! ¿Cómo recibe? ¡Dale, niño! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo contrarresponde ahí el Mallorca! O contragolpea, mejor dicho. Con ese tremendo derechazo Isaac del 9 del Mallorca que no titubea tampoco. Y como lo hizo anteriormente de penalti, pozo, y luego regateando y golpeando muy bien, esta vez logra el delantero. El 3-1. Cuidado aquí. ¡Uf! ¡Qué bien sanguido, tío! ¡Qué bien sanguido! No me gusta nada esto. ¡Vamos, Garay! ¡Cuidado ahí, chavales! ¡Moya! El rebote al palo. ¡Fue a juego! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué bien! Fíltrala ahí. ¡Es buena Teixeira! ¡Uf! ¡Al palo, tío! ¡Vamos, Teixeira! ¡Ah, no hay hueco! Isaac la quiere, Isaac la quiere. Es la última ya, ¿eh? ¡Qué bien Teixeira! ¡Qué bueno es Teixeira, tío! ¡Qué bueno es Teixeira! ¡Casi! Final, chavales. Victoria del Mallorca. Podríamos haberles hecho incluso más daño, pero yo creo que 1-3 está fabuloso para sumar de 3 y seguir dando la cara y la nota en la liga. Hay que estar felices por la verdad. ¡Qué madre mía! ¿Cómo está jugando el Mallorqueta, eh, niño? ¿Cómo está jugando? Raíllo, necesito tener más minutos. Raíllo, es complicado. No te voy a decir que sea imposible, pero es complicado, eh. No te voy a engañar, es Raíllo la verdad, eh. Estamos entrenando, chavales. El último entreno fue este. Vamos con el siguiente. Le damos candela, simulamos y Roche. Y también Fuentes. Suben de media. Pues ahí estaría, chavales. Hemos siguiente partido contra el Villarreal, familia. Estamos cuarto, estamos de lujo. Estamos a mismos puntos que el tercero, que sea Atlético de Madrid, eh. Madre mía. Vamos ahora contra el Villarreal en nuestro estadio. El Villarreal que está... Vamos a ver dónde anda. Decimos séptimo. El Villarreal va muy mal esta temporada. Hay que seguir ahí, eh. Por cierto, ¿qué tal los goleadores, eh? ¿Dónde está por ahí nuestro Isaac, chicos? El killer es Benzema con 8 goles en 9 partidos. Y por ahí el mejor del Mallorca es Isaac con 5 goles en 9 partidos. No está nada mal. Que somos el Mallorca, tío. Tenemos un tío que va noveno en la tabla de máximos goleadores sin asistencias. Tenemos por ahí también a alguien, Isaac también, que lleva 3 en 9. Isaac está brutal. Isaac está brutal. Para los que veáis ahí el FM, Isaac es el Alan Stanex del Mallorca, eh. Lo dicho, familia. Partido contra el Villarreal. Vamos a darle candela. Vamos a ver cómo nos va en este encuentro. Y qué somos capaces de hacer, chicos. Y bueno, de cara al partido, en principio, poca cosa, eh. Está la plantilla bien, apta para jugar. Así que sin más, vamos a darle. Vamos a por ello. Lo dicho, gente. Partido contra el Villarreal. Un equipo duro, pero que no está en su mejor momento, ni mucho menos. Así que a ver si podemos ahondar ahí en la miseria de ellos y lograr ganar, ¿no? Asenjo de portero con Moreno. Álvaro es Mori Leal en zona defensiva. Miliboyevich con Newhouse y Bruno en el centro del campo. Andas para Gómez y Chukwese. Y arriba Baca de delantero. Hay que ir a por ella, eh. Hay que pelear, chavales. Miliboyevich este. No sé quién es, tío. Pero madre mía, cómo corre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas este? No la lían, no la lían, no la lían. Vamos, Leonardo. Que nos cuesta la pérdida ahí. Uf. Tío, no es normal el Villarreal, eh. No puedo, eh. No salimos de aquí, chavales. No salimos de aquí, eh. Las hagamos. Cuidado, Leon. Es que Leonardo deja unos huecos, tío. El Leonardo este deja unos huecos. Que se lo está explicando bien explicado al chupo ese, eh. Delibro, tío. Delibro, el hueco que ha dejado ahí el Leonardo. Leonardo, vete ya, tío. Ojalá subas pósito ya rápido. Porque Leonardo es que no, eh. No me gusta nada, tío. Vamos a poner los ultraofensivos y venga, chicos. Moy Gómez, que la tuvo en la primera parte. Nada más empezar. Y ahora, pues, nos acaba de meter ese primer gol, tío. Mira que Vadillo me está encantando este año. Hoy yo creo que llegó gratis y, sin duda, fichaje crack, crack. Cuidado. A Pozuelo, que te va a tocar hacerte el campo hoy, eh. ¡No! Madre mía, Bruno, cómo se ha elevado, tío. Caray, macho, que te estoy pagando el sueldo para algo. Tienes que ganar a Bruno, tío. Caray. Vaya, 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 tío. Pues ahí está. Balón al palo y la pared con el palo que nunca falla. Y gol de vaca, tío. Se presupone un partido difícil, chicos. Qué bien. Qué bien. Vamos, Isaac. ¡Uh! Ese era el gol, tío. Ese era el gol que iniciaba el empate. Qué pena. Se nos va. Moy Gómez. Que tiene que estar ahí Valgen. No debería estar ahí, pero bien sacada por Valgen. Qué buena recuperación. Vámonos. 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 Entras. Entras. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí aparece Teixeira. Llévate el balón. Llévate el balón, Teixeira. Vamos a por otro. Vamos a por otro que se puede. Familia, primera derrota de la temporada del Mallorca. Tenía que llegar. Le hemos intentado alargar ahí todo lo posible. Al final acaba llegando frente al Villarreal. Un Mallorca que lo ha peleado, lo ha dado todo. Al final perdemos 1-2. Al final, fijaos que los resultados van muy pegados. Eso me hace sentirme que disfruto mucho, mucho de la experiencia con estos sliders. Y al final, para bien o para mal, pues el resultado sea positivo. Un Villarreal que ha demostrado que acaba de poner ya los puntos sobre la silla para empezar a ir para arriba. Un Villarreal que está bajo y que no se sabe por qué está tan bajo. Y bueno, nosotros hemos sido su víctima, ¿no? Así que es lo que hay, ¿no? Pero bueno, vamos muy bien. Estamos, como veis, colocados cuartos todavía. Eso está brutal. Así que hay que seguir peleando, ¿no? Informe sobre el filial. Vamos a ver un poquito de tal está la cosa. De momento veis un poquito cómo progresan. Este ya se va un poco para abajo. Y como no era muy rápido y de defensa no estaba demasiado bien, lo voy a quitar, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos. Este Giuseppe es que me chirría también que sea tan, tan lento, tío. Creo que prescindo de él también. Es que necesito también stats que me gusten. De momento me quedo con el portero. Me quedo con Winter también, que me parece que es brutal. Javier Márquez. Creo que sí, ¿no? Tiene muy buen potencial y de velocidad está justito, pero está bien. Y de regate parece que no está tan mal y el potencial alto es muy bueno. Me quedo de momento con esto, chicos. Y este que le podemos reconvertir a unas malas en media punta ofensivo. Además tiene un potencial muy, muy, muy alto, ¿vale? Me quedo estos cinco por ahora. Además nos llegan por aquí informes, chicos. De Colombia. Este nada. Este tampoco. Este tampoco. Este sí. O ya no tiene buena pinta. Y este... Ah, y ese me lo he fichado sin querer. Bueno, ahora lo quitamos. Y por aquí este nada. Este tampoco. Este de aquí... Una media parece baja, pero luego tiene un potencial que parece que es altito. Vamos a llevárnoslo y luego según las estadísticas que tenga, pues decidimos o no. Y finalmente por España. Este habría que ver a Emilio a ver qué tal lo hace. Pero tampoco me convence del todo. Este tampoco. Y este tampoco. Bueno, algo hemos pescado. Vale, miramos. A ver, Javier Márquez. Tiene un potencial interesante. No es muy rápido. Regate parece que de entrada no está mal. Tiene buena agilidad. Me lo quedo. Este anmo llano. Un potencial también altito. Es bastante rapidito. En regate va mejor que el otro. Me lo quedo también. 15 añitos. El Sepulveda es el que se me ha colado. Lawrence nada. Estos se quedan. Ya estaban antes en el equipo. Quiroga es el que tiene un general muy bajo, tío. No, y no es muy rápido. Y entre que tiene 17 años ya... Por familia, ampliamos un poquito la familia hasta de aquí abajo. Y así veis un poquito cómo se queda la cosa. Han entrado creo que tres más, ¿no? Nos quedamos con siete. No está mal. Y partido contra el Levante, chicos. Vamos a ver cómo va el Levante. Vamos a ver. Nosotros estamos quinto. Si el Levante está décimo tercero. Pues será un buen encuentro. Pero ya lo veremos en el siguiente episodio. Familia, like, comentarles en YouTube. Muchos por el apoyo de Twitch. Seguidme en redes sociales. Es importantísimo. Dejad por ahí un follow. Seguidme en redes sociales. Como digo, que es clave para seguir creando contenido y seguir creciendo. Y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!